Entonces le pusiste Dumbo Eh, sí, pero... Es... Muy poco orejón comparado con Dumbo Eh, sí, muy poco orejón, pero... ¡Tienes un elefante al frente de tu casa, Catanuncia! ¿Cómo te atreves a decir? O sea, es lo menos importante que sea o no, orejón ¡Es un elefante! ¡Un elefante! ¡Un elefante! ¡Y es precioso y te vas a acariciar! ¡Mira, mira! Dios mío, lo está acariciando y... La mira picamente el elefante y... ¿Qué estás haciendo? Te está atacando, te está acariciando Dios mío, ten cuidado Es que es el problema Te imaginas un pisotón ¡Dale pa' que viene! No, 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 Catanuncia, mejor métete a la casa Ok, y la pregunta es ¿De dónde lo sacaste? Pues llegó aquí No sé ni se escapó de eso ¿Qué pasó? Bueno, no pasa nada, al menos este elefante ahí ¡Lo que pude! Oye, Catanuncia, espera ¿Qué? Iba a decir que lo que puedo hacer ahorita es jugar al Play Pero, ¿y si mejor vemos a Naruto? Que hasta ahora lo reproducen a las tres Ah, pues es que creo que igual no es buena idea ¿Qué? Pero si siempre estamos viendo a Naruto hasta ahora La otra vez estamos viendo a Dragon Ball Y que nos vemos a Naruto ¡Ya! ¡Pero es que míralo! ¿Qué pasa? ¿Por qué el elefante nos está mirando? ¿No vamos a ver nuestro Kimetsu no ya iba? ¿Y da vuelta? ¿El elefante da vueltas? Sí, mira Espera, espera Mira, o sea, o sea, lo observa Mira, mira Mira, mira ¡Alto, ya rupo! ¡Venga! ¡Algo del otro lado! ¿Cómo va a dar una vuelta en el elefante, Catanuncia? ¡No, no! ¡No me hace caso! Pues porque no puede dar una... ¡Esto ya me está a domesticarlo! Pero no puede dar la vuelta, es imposible Aquí un animal tan pesado como Pamis puede dar la vuelta ¿Y rodar? No puede ser Mira, Catanuncia, ¿sabes qué? Hablemos de otra cosa Vamos a hacer algo, ¿está bien? Vamos, porque yo ya estoy aburrido Llevo todo el día en tu casa y no hemos hecho nada Por cierto, yo ya casi cumplo años ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué? Pues es que justo me acordé de una cosa, Juancho ¿De qué Catanuncia? Es que te acuerdas que mi mamá viene más o menos por esta hora No, tu mamá viene a las 5 y son las 3 de la tarde Ah, no, pero es que no te dije, es que hoy se va a adelantar Ah, hoy viene más temprano, pero qué sueño Entonces te vas a tener que ir temprano Porque si no, se va a enojar como siempre Y me va a castigar y no te voy a poder ver ¿Me estás echando de tu casa? No te estoy echando Te estoy pidiendo que por favor te vayas para evitar problemas Bueno, está bien, pues me voy Pero es extraño que me saques Tu mamá siempre llega tarde ¡Aquí mi rumbo! Pero bueno, te quiero Catanuncia, nos vemos Yo también, adiós Adiós, bueno, no pasa nada Al menos, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué? No lo entendí Pero bueno, no pasa nada Al menos dejen todo el mundo un like Por el elefante de Catanuncia ¡Míralo, qué bonito! Y está aprendiendo a hacer magia Es el elefante hechicero Todos los que lleguen a esta parte del video Pongan un emoji en los comentarios de un elefante Y el que no lo ponga es calvo También dejen un like Y ya me voy a mi casa Qué extraño lo de Catanuncia Un elefante Ahora que no quiere Lo bueno es que el resto de la tarde la puedo pasar con mi gran hermano ¡Dólar! ¡Dólar! ¡Vamos a pasar tiempo juntos! ¿Te estás echando perfume? ¿Huelo rico? Sí Voy un chequeo general No hay más Ah, bueno, está bien Hasta luego, dólar Cuídate Chao, Juancho Nos vemos pronto Nos vemos, hermano Ay, qué... Bueno, puedo quedarme en la casa de Dólar jugando a la Play Le voy a decir que si me prestan las llaves A ver, dólar ¿Eh? Pero... Si el hospital está allá derecha ¿Qué? Pero... ¿Se cambió de hospital, dólar? Bueno, igualmente lo tengo que seguir Tengo que pedir a la llave de... De su casa para poder jugar a la Play Pero... ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿De Catanuncia es el médico de dólar? Pero... ¿Qué? ¿Estás preparada? ¿Qué? ¿Qué, estrellita? ¿Preparada para qué? ¿A dónde vas? No, ¿qué dices? Ay, pero que Juancho no se entere, ¿eh? ¿Cuancho no se entere de qué? No, 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 ¿qué le dije que me iba a dar una cita? No, ya, ya lo distraje O sea que la cita si era con una chica y era con mi novia Desgraciado, ya la pizzería con mi hermano Mi novia y mi hermano están en la pizzería juntos Entonces, digamos que por aquí, por esto lados te puedes sentar a ti te atenderían de lo mejor yo creo que la parte yo creo que adentro mejor mira acá puedes pedir el menú que guste convencer de que a ver te gustaría aquí la parte del beso que la parte del pecho como que un beso como que la parte del beso que está hablando mi novia y mi hermano se están yendo de la pizzería que está pasando chicos todo el mundo de un lai porque si los voy a espiar y voy a llegar al fondo de esto ningún hermano mío me va a hacer algo tan atroz como eso eso se llama traición novia y estaría perfecto el mejor restaurante de la ciudad lleno de corazones no entrarían los novios y se van a dar un beso ahí a mis espaldas estos desgraciados van a saber que es un choc norris juancho primero voy a cerrar estas puertas para no dejar evidencia del crimen de los golpes que le voy a dar a ver dónde están a mí este sitio siempre me ha parecido muy romántico sí mira y míralos ahí a pleno atardecer como que le da más romanticismo a todos con el piano el piano también podemos contratar a alguien que toque el piano no puede ser más especial el momento esta gente se llamará amigas y son unas traicioneras chicos voy a hablar con ustedes que quieren que le haga dólar le corto una pierna le parto un dedito del pie le parto le corto las uñas con una sierra eléctrica o lo golpeo porque lo voy a golpear de esto no se va a salvar y catanuncia la voy a terminar y jamás voy a volver a hablar con ella en la vida de verdad nunca creí que alguien podría ser tan traicionero pero denme una razón voy a seguir esperando un poquito más y sólo denme en una sola razón para hacerla la borracarrana pero me va a costar mucho lo del beso pero por qué no sé si esto ya lo hace todos los días no si todos los días pero que no se se besan todos los días esperen tranquilos todo está bien guacho pero por qué difícil normalmente lo hacemos a escondidas a escondidas se besan a escondidas ahora sí a ti te parece que eso es a escondidas ahora sí basta ahora sí basta ya todo el mundo lo sabe y todo el mundo osea pami sabe de la relación de dólar y cata y no me ha contado que mala amiga ahora sí me recoge las manos y voy a entrar golpeando a la una a las dos y a las tres llegó su comida de puños tú también desgraciado besándote con mi novia es el peor hermano qué pasó ven aquí te voy a tumbar los dientes hasta que no te quedes ni uno desgraciado ven aquí déjame quieto guacho no te voy a dejar quieto te voy a golpear qué está pasando cómo que me está pasando a mí qué te está pasando a ti nada qué estás hablando ah esperen ahorita mismo no está pasando nada entonces todo lo que acabo de ver y escuchar eres una absoluta mentira traicionero asqueroso eres el peor hermano del mundo y tú la peor novia de qué te hablas y me vuelvas a hablar en tu vida jamás no quiero hablar contigo Jesús cállate y tú también cállate desgraciado no quiero que todos me vuelvan a hablar en la vida ocultándome las cosas ocultándome las cosas cuéntate juancho para su cumpleaños se arruinó qué para mi cumpleaños deja de llorar inventar cómo que mi cumpleaños cállate juancho te estaba preparando un plan qué me está preparando un plan que te anuncia para celebrar tu cumpleaños sí quería traerte este sitio y no sabía si me pareció mejor la pizzeria o qué qué mentira eso es una mentira ven aquí desgraciado cómo va a hacer eso déjame ya no me pegue más me quedaste pensando de que ella sería capaz de hacerte algo así yo no me hacería algo así sólo estaba pensando qué hacer para tu cumpleaños yo sí lo agradeces pero no a tu hermano y a mí espera acá no te vayas no quiero que te vayas por favor Pancho la peorreaste un poquito pero no fue mi intención de hablar yo en serio pensé muy mal estamos preparando algo preparándote la cita perfecta y sales con eso eso vi pero no es mi intención es que escucha algo de un beso y que era el sitio perfecto y que era escondidas y que no y que todo el mundo sabía qué más voy a pensar hermano eso te pasa por chismoso ¿por qué nos encontraste? bueno está bien yo sólo me estaba dando la vuelta y vi que arrancaste a correr y luego te seguí porque no era el lugar del hospital y me dio curiosidad te seguí y era con cata pero se me hace muy extraño todo pero ahora que lo dices sí como que tienes razón ¿no? como que la cajeteé la cajeteaste pero muchísimo ¿y ahora qué puedo hacer? ¿será que le pido perdón a Catanuncia? ve 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 a pedirle perdón voy a pedirle perdón está ahí eh Catanuncia pobrecita eh disculpa eh me das un segundo dólar hablo con ella en privado gracias si Catanuncia mira eh disculpa es que no era mi intención hacer esto yo sólo fue eh casualidad del destino yo no quería te lo prometo ah disculpame Cata por favor no no está bien si está bien no es que si te voy a dar tu regalo y lo disfruté muchas gracias Catanuncia lo voy a abrir en mi casa y te quiero disculpame por pensar mal pero es que te quiero mucho no para nada y escuché mal y fue todo un mal no me he entendido pero disculpame ya me voy adiós Cata adiós pero ya nos vemos dale chicos la cajeta es muy feo se creí muy mal y malentendí y golpea a dola y acá está bueno no está bien no pasa nada iba a la Cata solo la empuje a dolar y luego y viene dolar dolar ay casi me atropellas oye que te pasa hermano que te pasa doli te gusta me encanta es una moto bien bonita y me la voy a robar no 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 andes no andes no tiene gaso te gusta me encanta y porque anda contigo y no tiene la llave te la iba a regalar de cumpleaños pero en serio siempre me decepcionas era para mi cumpleaños espera si no te vayas a dolar por favor un segundo para para por favor espasa mi mi moto no no